Buen día, hermano o hermana de Dios ExisteV. Hágase en vosotros según vuestra fe, le dice Jesús a los ciegos que se le acercan para que los cure. Lo leemos en el Evangelio de Mateo que dice así. En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacerlo? Contestaron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien, pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Tenemos ante nosotros otro milagro de Jesús, esta vez hace realidad su ser luz, como él mismo se autodenomina en el Evangelio de Juan. Jesús es la luz, que nos hace ver la luz y lo convierte en pura realidad para estos ciegos que se le acercan. La clave, una vez más, es la respuesta que dan a esa pregunta de Jesús. Ellos creen que él puede hacerlo. Están convencidos de que se apiadará, de que sentirá compasión de ellos. En el Adviento, como ya hemos señalado la lectura, nos hacen pensar en Jesús como el Mesías que tenía que venir, como el que tenía que cumplir todas las promesas. Al curar a estos ciegos, Jesús está diciéndonos que su venida es luz para alumbrar a las naciones, como reconoció Simeón al verlo recién nacido en el templo. Al curar a estos dos, está diciéndonos que quien camina a su lado no temerá ir por valles oscuros, si tenemos la luz de nuestra parte. En el fondo, si queremos ver, tenemos que dejarnos curar la ceguera de nuestro egoísmo, de ir a nuestro ritmo. No se puede caminar solo, no se puede uno aventurar en esta vida sin la luz que nace de lo alto. Por eso, acércate al Señor, reconoce que estás ciego y demuéstrale con tu vida que sí, que crees que Él puede curarte, para que con su palabra puedas ver y te des cuenta de todo lo que te queda por abandonar, para poder ir por toda tu comarca anunciándolo, anunciando lo que Él ha hecho por ti. Nos vemos aquí el lunes, en Dios Existe V. ¡Gracias!